Bueno, hemos dicho que vamos a poner una foto, ¿no? Le voy a dar aquí, ¿dónde eres? De mis imágenes, y vamos a meter, por ejemplo... Esta. ¿Vale? No sé si hace que ocupe toda la pantalla, ¿no? Bueno, por aquí, por la mitad, la voy a dejar, ¿vale? Voy a aprovechar y así te explico una cosa nueva. Tú imagínate que quieres que el fondo de la diapositiva sea negro. ¿Vale? ¿Que sea negro? Sí, porque quieres que sea negro, no quieres que sea blanco. Le das a formato, fondo. ¿Vale? Y en fondo, viene aquí el color de fondo. Creo. ¿Formato fondo? Negro. ¡Negro! Aplicar. ¿Formato que es que es de aquí arriba? Menú formato. Siempre que diga menú, es la barra de menú que es esta de aquí arriba. ¿Sale todo en el vídeo, no? Sí, eso sale todo. Todo lo que está hablando tú también sale, sale todo. Y ahora le vamos a poner un bocadillo. En autoforma. Aquí está. Llamada ovalada. Pulso aquí en la boca del perro y tiro un poquito, ¿vale? Y ahora escribo. Lindo gatito. Lindo gatito. Te chupo porque estás un poco sucito. ¿Y qué dice el gato? Escribo lo que sea. Te dice el gato. Mira, cuando la hago, me sale la... A la izquierda. Entonces pulso, me sale el rombito amarillo y lo pongo en la boca del gato. ¿Vale? Tiene que estar siempre mirando así. Puede estar donde... Para donde quiera tú lo pones. Claro. Ahora le diera botón derecho, modificarte esto y pongo otra cosa. Por ejemplo. Marra... Miau, miau. Déjame o algo de eso. ¿Eh? No, algo que diga el gato. Déjame. ¿Qué lengua? ¿Qué lengua tan... No sé. Larga, no sé. Tan raste, no sé. Tan rasposa. ¿Vale? Está, es una tontería. Bueno, pero yo me lo paso bien haciendo estas tonterías. ¿Qué pasa? Tú no. Tú te tienes que inventar algo que sea gracioso. Lo siento. Algo gracioso. ¿Esto es gracioso? No sé. Nueva diapositiva. Lo mismo. Formato. Fondo. Y aquí elijo el color negro. Aplicar. Insertar imagen desde archivo. Esta. Qué bonito. Y ahora ponemos aquí Llamada Vamos a poner una de Llamada de nube La vamos a usar Ahora voy a hacer click aquí Y vamos a ver rombito Llamada de nube Eso es cuando están pensando algo Y luego para ver lo que es Para escribir Le da al botón derecho Modificar texto y pone Creo Creo que comerme A mi hermano No es una buena idea ¿Vale? ¿Y qué le dice la otra vez? ¿Te ocurre algo? Fíjate Si le tapa la cara por ejemplo Tú puedes hacer esto más pequeño Coger el circulito ¿Qué le decimos? ¿Qué le decimos? Tengo que inventarte algo gracioso Este piensa Creo que comerme mis manos No es una buena idea Porque se da cuenta de que no cabe Y si ¿Qué dice? ¿Qué pongo? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Mi hocico! ¡Además! ya está A que es mi hocico ¿vale? nueva diapositiva formato fondo negro aplicar, insertar imagen desde archivo esta falta le dio el botón derecho modificar texto estoy tan a gustito con esta botella de agua como almohada se duerme mucho mejor ¿vale? y ya está, lo guardas hay otra cosilla que se puede hacer por ejemplo los bocadillos se pueden cambiar de color de fondo ¿vale? mira, aquí en la barra de dibujo tiene color de relleno le das al triangulito ahí vamos a poner efectos de relleno ¿te acuerdas? los efectos de relleno, por ejemplo podemos poner dos colores si, pone por ejemplo más colores lo que es el de amarillo a 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 queda más chulo y también le puedo poner por ejemplo un estilo 3D mire tiene aquí como por detrás ¿eh? si, la de la dereza si te pones encima pone estilo 3D ¿vale? y sale con profundidad ¿vale? y también puede hacer lo mismo que hace con el resto del texto es decir, lo puedes seleccionar ponerlo en negrita también lo de color esto ya lo deja tu imaginación ¿vale? lo guarda y me lo manda pues tienes que coger la foto que tú quieras y poner lo que tú quieras ¿eh? no, que a ti se te ocurra buscar fotos que están graciosas ¿vale?